Hola chamas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Miren, el primer post llegué del año Hay mucho guacamayo por aquí Miren, parece una manzanita, pero chiquita y verde Ya subí video, estoy esperando los subtítulos Y listo Siendo sincera, aquí yo, ustedes, tú, yo Yo pensé que ese video iba a salir corto Pero no Así que bueno Esos minuticos también Para ustedes, porque ustedes siempre como que ¡Ay, más largo! ¡Ay, tan largo! Me retrasé mucho grabando el video Me quería ver una serie, no pude Total Después me la veo Porque hoy tampoco puedo Ser adulto El cielo está como si va a llover Pero lo raro de Maturín es que uno no puede decir Sí, sí, va a llover Porque no, a veces se pone así Y no llueve No llueve Pero yo sí quisiera que lloviera Porque está haciendo mucho calor en las tardes Entonces, a esa hora Es que quisiera que lloviera Y así no hiciera No hiciera tanto calor Pero bueno Soñar no cuesta nada Bueno, chamas No, mañana cuídense Tomen agua La quiero Aquí empezó a transmitir en vivo ¡Chao! 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 ¡Chao!